Esto fue una vez que yo fui, yo fui al hospital, yo tenía problemas como con los pañones aquí, los ñones. Y la doctora me dice, siéntate en la silla y me dice, ábrete, me dice, respira, 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 respira más fuerte. Y yo, respira, 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 más fuerte, 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 respira, más fuerte. Es que no puedo, no aguanto, a veces respira más fuerte, yo, más fuerte, más fuerte, más fuerte, yo, no aguanto más, más fuerte, yo, más fuerte, yo, respira más fuerte, yo, más fuerte, yo, no aguanto más, ya, más fuerte, yo, más fuerte, yo, no, me duele la nariz, no aguanto, hazlo más, más fuerte, yo, más fuerte, más fuerte, Más fuerte Tienen una desesperación Más fuerte Deten una Más fuerte Y yo Ahorir Más fuerte Más fuerte Más fuerte Y yo no aguanto Más fuerte Y yo Ah, más fuerte Perfecto ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No aguanto! ¡Más fuerte! ¡Ay! ¡Alevanta a este vecino que se robaron los puercos!